Hay un botonismo de chinos ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía de JADE? ¿Qué tipo de extinción en esta escuela? ¿Qué? Sí ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? ¿La policía? ¿La policía? ¿Qué es la policía? ¿Se ven aquí trabajando todos? ¿Abajo? ocho, nueve, nueve, diez, nueve, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Con toda su energía. Saludamos ya. Señores, aplauso para todos ustedes. Lo hicieron maravilloso.